Buenas compañeros, hoy me voy a tomar algo con vosotros que no se me olvide y quiero hablaros de un tema también, no sé si desconocido, puede ser que sí que sea un poco desconocido también quiero hablar de la caja de registro, la caja de registro, sí chicos antes de todo quiero enviar y saludar a todos los profesores de instituto que sé que me están viendo a compañeros, instaladores, alumnos también y a usuarios también avanzados que también les gusta saber y les gusta aprender y bien, sin más esperamos, vamos a empezar con lo que son las cajas de registro mirad chicos, esta caja de 80, incluso alguna más pequeña es la que se ha estilado en nuestro querido país durante muchísimos años yo todavía sigo viendo viviendas con esta caja, todavía no sé ni cómo los compañeros podían podían, evidentemente sería empalmando porque con fichas imposible está completamente prohibido, entonces muchísimas casas todavía tienen registros de este tipo y bien, pues este registro yo prácticamente le daría uso para una conexión telefónica hoy en día bien, tenemos luego este que también ha predominado durante muchísimos años la caja de 100% y que bueno, pues también ha también ha protagonizado muchas de las viviendas vale luego continuamos con esta la de 150% como veis, vamos avanzando un poco más holgada pero bien se sigue quedando se sigue quedando bastante justa y la que propongo yo estandarizada es este modelo de aquí 200x120 luego existen cajas de 300 y cajas de 500 los extremos chicos siempre son malos las de 80 y las de 500 son malas malas consejeras de todo esto sinceramente no he visto como siempre no he visto por no decir nada puede ser que haya algo vamos a dejarlo allí en la red no he visto realmente nada y de la manera que lo voy a que lo voy a exponer ni mucho menos entonces lo que sí que lo que sí que muchas veces escucho son y oigo y veo algunas cosas por la red y por algunos sitios que son verdaderas salvajadas lo de lo de conexionar una vivienda por ejemplo de 110 120 metros cuadrados con tres cajas de registro por muy grandes que sean es una verdadera atrocidad y una verdadera salvajada y todavía no comprendo como como se puede llegar a hacer es más vais a ver cómo se conexiona una caja de 200 por 120 los circuitos que entran y vosotros sacaréis vuestra vuestra propia conclusión tened en cuenta una cosa que una vivienda tipo medio unos 110 metros cuadrados 115 suele tener alrededor de más menos 25 tomas de corriente 25 que no es poca cosa evidentemente 25 tomas de corriente si a eso le sumamos a las cajas las entradas y las salidas y si ahí le quitamos vamos a suponer que sea una casa que que bueno pues que que tenga tres tomas en la cocina de usos de zonas húmedas y otras dos porque tenga dos cuartos de baño que es lo normal de zonas húmedas ya tenemos 20 tomas nada más que en usos varios y 5 tomas en en zonas húmedas correcto chicos entonces que es lo que quiero decir con esto que la única manera correcta y bajo normativa para hacerlo es distribuyendo en una vivienda una media de 10 cajas de registro no hay más no hay más chavales una media de 10 cajas 10 cajas como esta o mucho como esta vamos a dejar esto del pasado y vamos a centrarnos en estas dos vamos a centrar esta caja esta caja sería vamos a considerarla como una caja final aún así todo se quedaría justa yo me encantaría siempre por esta pero bueno y esta por caja intermedia que es lo que quiero decir con una caja final y una caja intermedia pues muy sencillo chicos aquí entrarían líneas que entran y salen y van hacia otra caja como esta y esta pues sería la caja final donde a lo mejor podemos tener dos tomas y un punto de luz en este caso si podríamos colocar una de esta pero lo que son todo tomas cajas de paso mínimo 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 esta mínimo sí o sí o sea no se puede bajar de esto y repito mínimo alrededor de 10 cajas por por vivienda quiero recordar dos frases a dos compañeros de telegram y dos frases que me han gustado y siempre pues anoto lo que me gusta y lo tomo y lo tomo en cuenta dice hay un compañero que decía cada uno es responsable de su trabajo ahí va un saludo Alberto y luego hay otro compañero que comentaba es preferible ahorrar en cable que en cajas ahí va otro saludo Juan o sea me parecen dos frases dos buenas frases y que resumen un poco el el vídeo que que voy a hacer ahora venga pues sin más os he preparado os he preparado un pequeño ejercicio y que servirá para futuros instaladores y para usuarios avanzados para que vean que muchas veces pues bueno las cosas si se hacen bien no tiene que haber ningún problema aparentemente chicos estáis viendo aquí un jaleo de cables pero pero no es tal ahora cuando veáis un poco cómo está organizado el tema esto sería una 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 conexión típica no vivienda de una caja de paso y y vais a ver cómo se hace chicos esta caja la vamos a hacer con las conexiones con las fichas de conexión vago de 32 amperios certificadas bajo varios bajo dos normativas alemanas y lo mejor del mercado chicos podía haberlo hecho con fichas de conexión normales a tornillos pero considero que esto es el futuro y considero que esto es tiempo y esto es seguridad son 32 amperios esto es seguridad esto es calidad y esto es rapidez y lo vamos a ver aquí entonces nos vamos a centrar ya en lo moderno vamos a dejar el pasado chicos vamos a dejar el pasado vamos a centrarnos en el futuro que es lo que os vais a que es lo que vais a encontrar correcto bien para estas fichas en un principio lo único lo único que vamos a ejercitar es un pelacables y un poco de cinta y una tijera nada más de esto olvidaros bien ¿cómo lo vamos a distribuir? pues bien muy sencillo vamos a empezar por lo más sencillo siempre en una caja se empieza por lo más sencillo en el sistema de conexión de una caja siempre hay tres hay tres normas que hay que hay que seguir a la hora de conexionar siempre repito siempre son las mismas normas normalmente color con color sección con sección y tubo con tubo no hay más si la instalación se ha hecho correctamente y bajo normativa la caja de conexiones es fácil sencilla y agradable y no hay ningún problema y veréis lo poco que se tarda en hacer una conexión de una caja bien vamos a empezar por el alumbrado ¿por qué es el alumbrado chicos? muy sencillo como vosotros ya sabéis el alumbrado tiene la excepción de 1,5 ¿correcto? entonces ¿para qué vamos a utilizar el ¿para qué vamos a utilizar el destornillador? para estos chavales para apartar los cables para lo único que lo vamos a utilizar es para lo que nos va a servir bien hay dos maneras hay otra regla que también es conveniente seguir podemos yo siempre yo personalmente recomiendo siempre qué distancia dejar los cables bueno la distancia es muy sencillo va en función de la caja siempre hay que dejar la mitad del perímetro de la caja ¿qué es lo que quiero decir con esto? bien pues si la caja tiene tiene todo este perímetro lo normal es dejar esto y esto para que en este caso las fichas caigan aquí y de este lado caigan en este lado siempre esto es así no hay más esto se coge aquí se ponen aquí los dedos ¿de acuerdo? y siempre se deja la mitad del recorrido de la caja ¿para qué? para que cuando queden los cables queden aquí colgando y se pueda trabajar y luego se meten aquí dentro y descansen ¿verrecto? venga cortamos aquí cogemos nuestro pela pela cables tenemos aquí la distancia vamos a marcarle la distancia que tienen estas fichas ¿veis? es esto vamos a marcarle esta distancia no vamos a darle no vamos a darle mucho más vamos a darle esto ¿vale? y cogemos los seis cables y y vamos a darle al pelado bien ya tenemos los seis cables de alumbrado pelados bien cogemos lo que os he dicho al principio color con color y cogemos una ficha de dos ves que los cables entran perfectamente y quedan perfectamente conectados ¿veis? el pelado es perfecto abraza los dos cables y continuamos azul con azul veréis que en un principio no los he encintado y tiene su explicación si nosotros encintamos los cables nos va a costar tres veces más y nos va a ser imposible cuadrarlo ¿se pueden encintar? ¿no se pueden encintar? bueno ahí va a gustos bien ya tenemos el alumbrado hecho ¿veis que sencillo? ¿veis que rápido? ¿veis que práctico? bien vamos a darle no era necesario pero bueno se le puede dar ahora que los tenemos ya conectados se le puede dar a este circuito pequeño un poco de cinta siempre recomiendo utilizar una cinta que no sea ni negra ni azul blanca o amarilla o roja pero en este caso es un color que así no puede llevar a equivocaciones de confundirse con una fase con un neutro entonces me gusta muchas veces utilizar colores aparentemente chillones incluso nos sirve también para marcar pero el blanco y el amarillo son excelentes bien ya tendríamos el circuito de alumbrado lo colocaríamos lo alojaríamos aquí es que llevamos nada apenas dos minutos bien vamos a coger el circuito de las zonas de las zonas húmedas en este caso tendríamos como es una caja de paso tendríamos una entrada y salida aquí como veis en esta caja tenemos es una caja que está compuesta y lo quiero recordar de ahí viene mi razonamiento es una caja que está compuesta es una caja de paso que está compuesta por tres tomas de usos varios aparte su entrada y salida una toma de zonas húmedas una toma y una entrada y una salida porque iría a dejar la toma a un baño en este caso ¿de acuerdo? que luego continuaríamos y podríamos ir a dejar a la cocina tres tomas más pero en este caso esta toma estaría en el pasillo y le dejaría una toma al baño ¿vale? y lo que hemos hecho al principio un punto de luz ¿de acuerdo? bien en este caso como el sentido y la lógica nos viene desde aquí pues haríamos lo mismo aquí y cogeríamos y pondríamos la mano aquí y cortaríamos aquí donde yo he marcado con el pulgar con el pulgar como os daréis cuenta esto no tiene nada que ver con el tornillo absolutamente nada y nos cogeríamos en este caso serían tres pues bien muy sencillo nos cogemos tres fichas de tres entrada salida y a una toma muy sencillo muy sencillo estas tomas no hay ningún no hay que retorcer ni nada los cables simplemente se introducen y quedan invoquiados os quiero recordar que estas estas bornas de conexión son de 32 amperios homologadas y llegan desde 0,2 o sea un cable de un telefonillo hasta 4 milímetros hay un modelo que llega de 0,5 a 6 milímetros lo digo para que lo tengáis en cuenta en este caso las podíamos utilizar para para evitarnos fichas y y comunicar con más circuitos porque evidentemente vosotros ya sabéis que en una caja de registro no tiene nada no tiene que haber nada más que fuerza de usos varios fuerza de usos varios fuerza de tomas o sea perdón tomas de usos varios y zonas húmedas y alumbrado no tiene nada que haber o sea no tiene que haber nada más todos los demás circuitos lavadora lavavajillas vitrocerámica horno todo eso va directamente al cuadro a una caja que estaría encima del cuadro de acuerdo y de ahí ya nos iríamos al cuadro pero en una caja de registro no tiene que ver nada más de lo que os estoy indicando yo me estoy entreteniendo me estoy estoy hablando con vosotros pero 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 esto como veis si te pones vas muy deprisa o sea no veis perfecto y por último haríamos el cable de tierra a mí me gusta siempre demostrar las cosas y y hablarlas no me gusta decirlas porque sí es que utilizo estas estas fichas de conexión es que es que utilizo cajas más grandes no no me gusta demostrar las cosas y estáis viendo que esta caja estamos hablando nada más que de de cinco o sea de cuatro tomas únicamente o sea veis y aquí ya tendríamos el circuito de zonas húmedas veis chicos o sea una verdadera maravilla y ahora aquí cogemos y ponemos coger y darle una pequeña vuelta no recomiendo las bridas en las cajas al final te acabas cortando es un gasto innecesario un poquito de cinta y a correr no hace falta nada más no hay que ser tampoco más papistas que el papa vale chicos el cable queda perfectamente alojado en su sitio veis para lo que sirve el destornillador para esto y ahora ¿qué podemos hacer con esto? bien pues en esto lo lógico es que fuésemos ya en sentido contrario ¿por qué? porque la lógica viene desde aquí y entonces marcamos esta distancia cogemos marcamos aquí con el dedo y damos la máxima distancia las herramientas junto con las fichas las herramientas rápidas como veis tiene que ir todo compaginado si nosotros tenemos un pela cable rápidos tenemos que utilizar fichas rápidas todo tiene que ir compaginado al final todo es tiempo y dinero si nosotros tenemos en una vivienda tenemos 10 12 cajas y un operario tarda la mitad de tiempo o menos incluso en empalmar todas las cajas pues al final todo ese gasto está justificado ¿de acuerdo? porque puede estar en otra vivienda haciendo empalmando otras otras cajas otra cosa más la conexión es súper segura y fiable otra cosa más te permite conectar y desconectar el circuito para hacer comprobaciones y volver a conectar y te permite hacer pruebas en fin son infinidad de ventajas sobre de este sistema es lo que es lo que os quiero decir y aquí pues tendríamos pues uno dos tres cuatro cinco negros ¿qué nos cogeríamos? muy sencillo chicos cogemos tres fichas de cinco como veis es que no hay color es que es hasta agradable trabajar bien con buen material y yo que he tenido que conexionar y empalmar muchísimas cajas me he dejado las manos me he dejado las muñecas he tenido dolores de muñeca yo he visto gente que le ha metido hasta con el atornillador en las en las en las en las bornas o sea verdaderas salvajadas y esto es un es un paseo por el campo chicos esto es una verdadera maravilla no me digáis que no vamos a coger los cinco azules y esto es una manera moderna y segura y fiable de conectar un registro y esto queda de por vida si fuera algo malo no os preocupéis que lo diría también pero realmente lo que es bueno lo que nos ayuda y lo que nos facilita el trabajo yo vamos lo voy a lo voy a decir alto y claro cuando algo no valga para nada también lo voy a decir y esto quiero que lo observen los compañeros los chavales de instituto porque esto esto es el futuro chicos esto esto es el futuro cuando alguien sienta lo de las regletas de tornillo le va a aparecer dentro de unos años le va a aparecer del pasado y la gente se va a llevar a las manos a la cabeza cuando les digas que esto ya lo dije el otro día en el anterior vídeo que muchas casas se van a tener que ponerse las pilas las regletas de tornillo se van a acabar vendiendo en las ferreterías de barrio lo he dicho y es así y quiero que me escuchen algunas casas esto es así o sea no hay que dormirse esta gente de vago ya os he dicho que tiene un I más D más I muy fuerte esta gente no se duerme el que siga fabricando bornas de tornillo la lleva clara lo digo así de claro o sea o espabila o fuera estas cada vez ya os dije el otro día que eran mucho cada vez eran más baratas yo este último bote de 50 de 50 unidades ya las he conseguido por 18 euros y cada vez irán bajando más yo para trabajos puntuales y para trabajos de pequeñas de pequeñas reformas que me dedico son son excelentes porque a mí me ahorran muchísimo tiempo encima de una escalera o encima de un falso techo y no me tengo que andar preocupando de sacar el destornillador y conexionar y perder el tiempo ¿de acuerdo? ya está chicos mirad la caja como ha quedado es que es un espectáculo de caja no me digáis que no no me digáis que no no me digáis que esto no es un trabajo profesional es imposible que me digáis que no o sea es que hay que rendirse hay que rendirse ante 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 la evidencia hay que rendirse ante la evidencia chicos esto sería una caja perfectamente empalmada ¿veis? así como es que se queden aquí los cables ¿veis? la caja perfectamente empalmada y esta caja chicos voy a tomar el trago como veis una caja perfecta una caja que niquelada y os digo otra cosa cuando venga alguien detrás cuando venga alguien detrás y abra esta caja ¿os acordáis la etiqueta del cuadro que ponía la firma? bueno pues esta es la firma de un buen instalador venga chicos un abrazo y un saludo y un saludo ¿cómo no? ¿cómo no?